Yo sí vi un extraterrestre, sí lo vi, sí lo vi, yo sí lo vi, es así, pasan cosas, y me emocionó demasiado. Así es, ustedes mismos lo acaban de escuchar, Sandra Muñoz asegura que en la activación que hizo Maffe dentro de la casa de los famosos, ella vio un extraterrestre y que además le emocionó demasiado, ahora parece que le van a empezar a creer más a Maffe y ya no se van a burlar tanto de todas sus ocurrencias y sus rituales dentro de la casa de los famosos. Recordemos que la llegada de Maffe ha sido sinónimo de mucha recocha, algunos participantes la cogen de burla y no creen nada de lo que ella dice, pero el programa cada vez trata de ser más solidario con ella, le hicieron una fiesta, ahora le hicieron una activación y creo que han sido muy especiales con Maffe Walker, con nadie más han sido así, con Maffe Walker parece que tienen preferencias porque siempre, o no sé si es que de pronto no tienen libreto, no tienen nada más que hacer, de pronto es como para dar de qué hablar, pero a Maffe le hacen fiesta y le hacen supuestamente esta activación, a diferencia de cuando las otras personas por lo menos cumplen años, la vez Cornela se puso a llorar porque vieron que a Maffe, que ni siquiera cumplió año, le hicieron tremenda fiesta y ella mejor dicho le partieron, fue una tortita ahí mal partida. Lo cierto es que con estas activaciones ya más gente va a empezar a creer en Maffe, aunque siguen los incrédulos, ustedes le creen a Sandra, no será su imaginación, uno a veces se pone a pensar y cosas y las termina viendo, ¿qué opinan ustedes?